Ahora en el pasaje Padilla, ustedes pueden ver el frente de la empresa Flores, que es una empresa de cepelios, de servicios fúnebres. Y tanto esta empresa, tan emblemática en Tucumán como el resto, hemos hecho la consulta en Galvez, en San Bernardo, bueno, todas están, no solo aquí en Tucumán, en el país, sin ofrecer el servicio de velatorio, el servicio fúnebre, pero de un modo restringido. ¿Cómo es el sistema? Estas empresas se encargan de retirar los cuerpos o el cuerpo de la morgue o del sanatorio o del hospital en donde esté el cuerpo. En caso de ser de noche o de madrugada o en un horario en el que los cementerios están cerrados, los cuerpos pasan a depósito, no se ofrece el servicio de velatorio directamente y con la apertura de los cementerios se asigna un horario y la carroza fúnebre sola. Prácticamente sola el cuerpo y el chofer nada más se lo lleva al cementerio para la inhumación correspondiente. Esto comenzó a partir de hoy. Esta nueva medida fue enviada ayer en una circular a todas las empresas fúnebres del país mediante Fadesfia. Fadesfia es aquel organismo, aquella federación que nuclea a todas las empresas fúnebres del país tomando como referencia esta medida. Evitar la aglomeración de gente en las salas velatorias y en los cementerios también. ¿Qué ocurre en las casas particulares? Porque algunos piden, solicitan el servicio fúnebre a las casas. Eso también está suspendido, Ariel. No hay velatorio, directamente el cuerpo pasa al cementerio o a un depósito en el caso de que el cementerio esté cerrado y ni bien se asigna un horario directamente a la inhumación correspondiente sin prácticamente la presencia familiar. Hay algunos lados, no aquí en la provincia, en donde se ofrece en una capilla o en la misma sala una ceremonia muy íntima y breve solamente con dos familiares habilitados acompañando el cuerpo, pero nada más que eso. Están suspendidos en todo el país y acá en Tucumán los velatorios a raíz de esta situación del coronavirus. Esto nos han confirmado tres empresas que ya hemos ido recorriendo aquí en la capital, Ariel.